¡Mario! ¡Ahí va la ambulancia esta! ¡Acá, acá, acá! ¡Santi, Santi! ¡Santi! ¡Con Soto, con Soto! ¡Mario! ¡Ok! ¡Cargo dos, fallo! ¡Cálde! ¡Cargo dos! ¡Me repito, fallo! ¡Puff! ¡Santi! 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 ¡Ahí! ¡Aca! ¡Santi! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Santi! 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 ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! Este, vamos para atrás por favor No, no, por eso ya no pasa, por eso cambiamos. No, no, por eso ya no pasa.